Y ahora sí, ha llegado el momento para la última canción Y esto se llama Un Poco de Tu Amor Sé muy bien que soy un amigo más entre el montón Un Poco de Tu Amor Que no te para de soñar cada día más Quiero creer también que entre la multitud Alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel Para reconocer que no estamos fiel Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede querer tanto así Un Poco de Tu Amor Para poder vivir Un Poco de Tu Amor Me puede hacer feliz Solo un Poco de Tu Amor Que es lo que pido Un Poco de Tu Amor Para poder vivir Un Poco de Tu Amor Me puede hacer feliz Solo un Poco de Tu Amor Es lo que pido Dame una señal Un minuto para conversar Dame tan solo una oportunidad Para poderte enamorar De cada día más Pero sé también Que entre la multitud Alguna vez Pudieras ver la luz Sobre mi piel Para reconocer Que tu amor más fiel Yo necesito de ti como el aire Nadie te puede Querer tanto así Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Me puede hacer feliz Solo un poco Un poco de tu amor Que es lo que pido Un poco de tu amor Para poder vivir Un poco de tu amor Me puede hacer feliz Solo un poco De tu amor Que es lo que pido Yo digo en el que pudo Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido ¡Déjame! ¡Ustedes! Poder vivir un poco de tu amor Me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido ¡Es lo que pido! Un poco de tu amor para poder vivir Un poco de tu amor me puede hacer feliz Solo un poco de tu amor es lo que pido ¡Es lo que pido! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡México! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es lo que pido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!